Hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a Gitalo un nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar cómo crear la lista de mejores amigos en Instagram Todos sabemos que en Instagram ahora desde hace tiempo Está la opción de mejores amigos en donde podemos subir historias Y seleccionar a un grupo de personas que solamente ellos pueden ver esa historia Ya que son los que van a estar agregados en la lista de mejores amigos Y si tú de casualidad no sabes cómo hacerlo y quieres empezar a utilizar esta opción A continuación te voy a mostrar dónde hacerlo Claramente vamos a ingresar primero aquí a nuestra plataforma de Instagram Y estando aquí nos vamos a ir directamente a nuestro perfil Ingresamos aquí Y para empezar a agregar nuestra lista de mejores amigos Vamos a dar clic aquí en estas tres rayitas de la parte superior derecha Y como podemos ver una de las últimas opciones es la de mejores amigos Vamos a ingresar allí Y aquí inmediatamente vamos a conseguir tanto sugerencias de Instagram Como personas a los que nosotros seguimos, ¿verdad? Que son los que vamos a poder agregar a los mejores amigos Instagram nos recuerda, nos dice que El momento en que ustedes agreguen a alguien a esta lista No van a enviar ningún tipo de notificación Diciéndole a esa persona como que te agregaron a mejores amigos No Simplemente los agregas y ya Entonces digamos que vamos a empezar a agregar mejores amigos Ustedes pueden agregar cuantas personas quieran Yo en este caso voy a agregar tres personas En esta cuenta sigo a muy poquita gente Por eso es que solo me salen este número de cuentas Pero si ustedes siguen a bastante gente Le van a seguir todas las personas a las que ustedes siguen Luego de que ustedes seleccionen las personas que quieran En esta lista simplemente van a dar listo Esto va a cargar Y al momento en que ustedes vayan a subir una historia de Instagram Le van a salir dos opciones Las cuales son las siguientes Digamos que vamos a subir una historia solamente para los mejores amigos Estando aquí digamos que voy a subir esta historia Subo una historia, la que ustedes deseen Y aquí abajito como pueden ver Aparecen estas dos opciones Donde nos dice si queremos subir esta publicación a tu historia normal O a mejores amigos Y ustedes simplemente deben dar clic ahí en mejores amigos Y apenas se suba esta historia Sus mejores amigos, solamente los que ustedes hayan agregado a la lista Podrán verlas, no sus otros seguidores Que tal vez ustedes no hayan agregado a esa lista Y listo chicos, de esta manera tan sencilla Ustedes pueden crear su lista de mejores amigos Y subir historias Y saber donde dar clic para que solo ellos puedan verlas No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao